¿Qué te gustaría que haya en el pueblo, o qué te gustaría que tenga el pueblo para los chicos? Un castillo inflable. ¿Un castillo inflable que sea gratis? Sí, gratis. ¿Y que esté en la plaza o en el boulevard o dónde? En la plaza. En la plaza. En la plaza. Para todos los chicos. ¿Pero cuándo es mi cumpleaños? Este cumpleaños, en forma de trator. En forma de trator es mi cumpleaños. ¿Donde todos los chicos puedan ir todos los días? Sí. ¿Eso nada más? ¿Algún otro deseo para los niños? No, para la turi. No, para la turi. No, mejor de mi papá que trabaja. Menos trabajo. De mi papá que trabaja mucho. Y no para de aguantar, no, mamá. Trabaja y trabaja. Maneja chatas, camiones. Y maneja camiones en el campo. No, ¿qué? Algo de boca. No, bueno. Y que mi papá usa tratores. Ya está. Muy bien. Chau.